Después de un descanso el año pasado con el tema de la pandemia, que no lo hemos sacado a la venta, retomamos nuevamente este año, porque la verdad que yo creo que desde el centenario de la parroquia que se hace este bono contribución, así que hace varios años, el que se vio suspendido el año pasado. Pero bueno, lo retomamos este año, a pesar de la situación difícil, ¿no es cierto?, por la que estamos atravesando. Pero bueno, todo cristiano tiene la obligación moral de colaborar con la Iglesia, ¿no es cierto?, con el sostenimiento de la Iglesia. Así que bueno, este año ya se lanzó a partir del día sábado, la verdad que con un éxito total. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que siga todo así. El bono cuesta 3.000 pesos este año, pero claro, parece que se asuma que es un montón. Pero es pagadero en 10 cuotas de 300 pesos. Se comienza a pagar ahora en el mes de marzo, para finalizar en el mes de diciembre. En el mes de diciembre va a ser el sorteo final, el día 17 de diciembre, ante escribano público, como lo hacemos siempre. Otras veces, en otras oportunidades, hacíamos una cena, y ahí era el sorteo. Pero bueno, este año haremos solamente en el salón parroquial, con muy poco público, lo filmaremos, veremos cómo vamos a hacer, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y también este bono tiene importantes premios. Tiene primero un premio extra contado, para quienes lo quieran pagar hasta el 29 de octubre, tomamos esa fecha de referencia, porque es el día del cumpleaños de la parroquia. Entonces, quien tenga el bono pago completo hasta el 29 de octubre, va a participar en el premio extra contado, que también se sortea el 17 de diciembre. En ese mismo día se hace todo el sorteo, final y extra contado. Y después hay 10 premios, es dinero de efectivo. El primer premio son 30.000 pesos, el segundo premio 20.000 pesos, el tercero, el cuarto y el quinto, 15.000 pesos, el sexto y el séptimo, 12.000 pesos, y el octavo, noveno y décimo, 10.000 pesos. Bien. Cristina, ¿y todos los interesados pueden contactarse con algún miembro? ¿Cómo está siendo la venta, tanto en San Carlos Norte, como todos aquellos de los otros San Carlos, de la región, que quieran colaborar también, no? Sí, sí, así es. Siempre colabora gente de San Carlos Centro, Sur, de otros lugares, porque también este bono es, digamos, compartido, el beneficio, con el cementerio. Entonces, el cementerio también vende su parte, el parroquia vende su parte, y bueno, nos beneficiamos las dos instituciones, a pesar de que es una sola, ¿no es cierto?, pero hay dos comisiones distintas, porque es mucho el trabajo, ¿no es cierto?, el manejo del cementerio, que se están construyendo ahora en este momento galerías nuevas y demás. Así que hay gente de los alrededores que sí se ponen en contacto porque quieren colaborar con el cementerio y con la parroquia. Gente que ha vivido acá en el pueblo, ¿viste?, que ya no está más, pero que en su corazoncito guardan un pedacito de este pueblo y, bueno, quieren colaborar. Todos los integrantes de las comisiones de la parroquia tienen. La gente acá más o menos ya nos conocemos todos, ¿no es cierto? Yo, si querés, te puedo dejar un teléfono, por si hay gente de afuera que nos va a escuchar y quiere comprar un número, así que después te voy a dejar un número. Pero si no, todos los integrantes de las comisiones, por ejemplo, la gente del coro parroquial, de la Legión de María, las mensajeras, el Consejo Pastoral, en realidad todas tienen para vender.